Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. En noticia internacional, Shi Yue, que trabaja en el Departamento de Investigación y Desarrollo de la sección de vehículos sin conductor de Neolix Technologies, dijo que el funcionamiento exitoso del vehículo en una ciudad montañosa como Yang Kuan demuestra que se puede utilizar en la mayoría de las ciudades. De hecho, en metrópolis como Beijing, Shenzhen y Hangzhou, hay más vehículos de reparto sin conductor en las carreteras. Se estima que a finales de este año se pondán en funcionamiento en la ciudad cientos de vehículos de reparto sin conductor. Shao Shinsui, vicepresidente de Neolix, destacó que los productos de la compañía ya han sido exportados a 12 países de Asia, Europa y otros continentes, y utilizados en comunidades locales y hospitales, entre otros lugares. La Corporación de Capital Internacional de China pronostica que el mercado de entrega sin conductor de China podría alcanzar los 170.000 millones de yuanes. Según Xi, desde que el primer lote de vehículos sin conductor salió de las líneas de producción en 2018, la velocidad máxima de diseño se ha incrementado de 5 km por hora a 60, el número de radares láser se ha reducido de 5 a 2 y el coste de un vehículo, ha disminuido en más del 50%. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.